La semana pasada se dio a conocer un oficio de la Fiscalía Especial contra la Impunidad FECI del Ministerio Público, en la cual le hacían ver a la Presidente del Congreso, Shirley Rivera, que había una solicitud para cancelar la personalidad jurídica del partido político Movimiento Semilla, y por tanto se le pedía a la legisladora a que tomara las acciones pertinentes sobre el caso. En tal sentido, la legisladora señaló que el oficio fue remitido al Departamento de Asuntos Jurídicos del Congreso y está siendo analizado para tener un informe detallado sobre las acciones o repercusiones que en este caso podría tener si se llegara a dar una cancelación oficial del partido Semilla. Sin embargo, la Presidente del Congreso fue enfática al remarcar en reiteradas ocasiones que es una orden de juez y que las órdenes de juez hay que cumplirlas, remarcó. Vean, nosotros la semana pasada, ustedes saben que recibimos un oficio de parte del Ministerio Público, lo que sí les sé decir es que las órdenes del juez hay que cumplirlas, es una orden de juez. Sin embargo, nosotros desde la semana pasada lo trasladamos a nuestro Departamento Jurídico y ellos serán quienes nos vayan a dar la ruta a seguir. De momento no ha terminado, se analizamos en espera que el jurídico nos envíe a nosotros. Sí, hoy van a participar normalmente, dependerá de la opinión jurídica. Lo que sí les sé decir es que las órdenes de juez hay que cumplirlas, ¿verdad? Importante señalar que por el momento ya existe una resolución de parte del Registro de Ciudadanos del TSE, en el cual se ha suspendido provisionalmente la personalidad jurídica del movimiento Semilla, algo que fue a requerimiento del juez séptimo Freddy Orellana. Los fiscales de Semilla ya han presentado también un recurso de nulidad para que no tenga validez esa suspensión, lo cual deberá ser evaluado por el Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral. De esa cuenta, se sabrá si se da con lugar al recurso de nulidad o bien se podría proceder a resolver de manera definitiva la cancelación del partido Semilla. En caso de que esto último pase, deberá notificarse a los diputados de esta bancada que ahora quedarían como diputados independientes.